¿Cómo les va? Entramos en el mes de junio, un mes de conmemoración y un mes de festejar el nacimiento de nuestro prócer Manuel Vedrano y su fallecimiento el 20 de junio. Por tal motivo, estamos trabajando en un proyecto con la Escuela Nº 24 de Debari, en el cual la idea es poder brindarle y acercarle diferentes actividades a la comunidad para su participación. La directora, Claudia Pérez, les va a explicar a grandes rasgos lo que va a ser la idea de este nuevo proyecto y esta nueva actividad en momentos de pandemia. Buenos días. La institución, como dijo Ito, ha armado un proyecto, el cual se llama Celeste Blanco Celeste, que fue un nombre el cual fue votado por los alumnos. La idea es recordar los 200 años y conmemorar los 200 años del fallecimiento del general Manuel Vedrano, quien fue una figura muy emblemática en lo que fue el desarrollo y el financiamiento de nuestro país. La idea es invitar a todos los vecinos en este día, ornamentar las plazas de cada barrio. Esto consiste en que la semana del 15 de junio al 20 van a tener tiempo para ornamentarla, siempre y cuando ir respetando los protocolos de aislamiento social. Las instituciones de todo el distrito de Pellegrini también van a tener su oportunidad en la cual ellos mismos van a armar un mosaico con un mensaje con material reciclable. Ese mosaico va a ser entregado por nuestra institución. Cada barrio va a enviar también un mensaje en estos tiempos, un mensaje de empatía, un mensaje de solidaridad, el cual va a ser expuesto en la plaza central, ese mismo 20 de junio. A su vez, la institución está armando un distintivo para la entrada de cada localidad del partido de Pellegrini. Los trabajos serán recepcionados en la semana del 15 y el 20. ¿Verdad, Ito? Ustedes se pueden comunicar con Cultura o conmigo. En la placa va a estar el número telefónico ante cualquier duda. Bueno, esperemos contar con toda la comunidad en este nuevo proyecto, en esta nueva actividad en momentos de pandemia. Y cualquier duda que tengan, repetimos, acercarse a la Dirección de Cultura y Deporte o directamente comunicarse con Claudia, que le va a evacuar todas sus dudas.